Comentario de Alejandra Díner. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos de Imagen Radio? En su libro Las Cartas del Diablo a su Sobrino de C.S. Lewis, describe a los dos lugares eternos de forma muy distinta. El infierno, por un lado, está lleno de ruido, en tanto que el cielo está gobernado por dos realidades, la música y el silencio. Hoy, quiero hablar con ustedes sobre el silencio. Nuestra realidad actual, el mundo moderno, se encuentra inundado de las dinámicas llamadas del ruido, en todo momento. El ruido de las noticias, el ruido del trabajo, el ruido de la ciudad, el ruido de las distracciones. El silencio es un ejercicio muy importante y a la vez difícil de lograr. Porque no solamente tiene que ver con estar callados y no emitir ruidos vocales, sino que es tratar de guardar silencio en nuestra mente. El silencio, por ejemplo, en un discurso, ayuda también a concentrarnos en lo que se está diciendo, guardar pausa. Es la música del lenguaje, dirían algunos. El silencio en una conversación también, en donde la magia de las preguntas nos ayudan justamente a guardar silencio y a responder. El silencio en el aprendizaje, callar para memorizar, para entender, para crecer mentalmente. El silencio espiritual. Ese es el más difícil de alcanzar. El silencio que debemos de guardar para conocernos, para entendernos mejor, para saber qué queremos hacer, para saber hacia dónde ir. Es importante lograrlo en nuestra vida, lograrlo para también mostrar a nuestros hijos que el silencio es necesario en el crecimiento y en el diario vivir de una persona. No llegar enseguida y encender el televisor, no llegar enseguida y prender el radio, ni tampoco empezar a escuchar música, sino que guardar silencio. Escuchar lo que hay a nuestro alrededor nos ayuda a pensar. Mientras más silencios tengamos en nuestra vida, mejor podremos saber qué queremos, cómo hacerlo y hacia dónde dirigirnos. El silencio es esa música eterna, es esa música eterna que nos va a ayudar a saber quiénes somos, para saber hacia dónde vamos. Esteban, amigos de Imagen Radio, un abrazo grande y nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante. ¡Gracias!